¡Empieza por Donnie! ¿Qué? Esto es muy grande. Todos los pasillos parecen iguales. Yo iré por aquí. Ocupaos del resto. Venga, vamos. ¿Ya os vais? Ríndete, Giselle. Somos más. Podemos acabar contigo y con Marcos fácilmente. Eso sería cierto. Si siguierais siendo biónicos. ¿De qué hablas? Hemos escapado antes de que pudieras acabar tu trabajo. Tras el primer flash, vuestros chips fueron destruidos. ¿Qué? Os habéis quedado sin biónica. Para siempre. Ahora que solo sois unos humanos inútiles, ¿qué tal si acabo con vosotros? Oh, por favor. ¿Crees que tu pequeño latillito eléctrico nos da miedo? ¡Ah! ¿Lo veis? No ha pasado nada. Bob, lleva a todos de vuelta a la academia. Nos ocuparemos de Giselle. ¿Qué va? No pienso abandonar a mi novia. No soy tu novia. Vale, pues nos vemos, me piro. Vamos, chicos. Ellos no me interesan. Vosotros os interponéis en mi camino. Pero eso se acabó. Puede que ya no seamos biónicos. Pero no pensamos rendirnos sin luchar. Jamás pensé que fuera a decir esto, pero... ¡Leo, ayuda! Un segundo. Marcus es un androide biónico. Sí, Donnie. Y tú eres un hombre de mediana edad. Me alegra ver que estás al tanto. No. Daniel tiene replicación de poder. Puede tocar a cualquier humano biónico y adoptar su habilidad. No debería poder hacer lo mismo con Marcus. Tienes razón. Es hora de acabar con tu sufrimiento. ¡Marcus, para! Él no tiene nada que ver. Fui yo quien te traicionó. Si vas a acabar con alguien... ¡Acaba conmigo!